Por aquí con estos pelos, estoy sacando a los perritos en las nueve y media de la mañana. Voy sola, porque aparte de que hace muchísimo frío, Logan no se había despertado todavía, entonces he dicho a mi hermana, bueno, pues quédate tú con él, para que siga durmiendo, porque ha pasado una noche muy mala, no sé. Lloraba mucho, estaba toda la noche casi enganchada al pecho, se irritaba, se movía, no sé, bueno. Así que estoy con ellos, andando un poquito también de prisa para hacer algo de cardio, y bueno, sacándolos. Ven aquí, ven. Vamos. Así que nada, que... Pues que bienvenidas a otro nuevo vlog. Voy a comer toda la comedita de hoy. Hoy no he grabado mucho, porque estoy también grabando rutina de mañana en modo ASMR, lo subiré por short, por si queréis estar atentos. Vasito con agua, aquí también tengo agüita con limón, que ahora me lo iré tomando, y unos colines. Arroz blanco, con tipo carcamusa, ¿vale? Zanahoria, guisantes, calabacín, pimientos, y un poquito de espinacas así frescas en crudo, que me gustan. Por aquí está Bebé, que no me deja hacer nada, tengo que hacer todo como al mil por mil, así que voy a comer rápido y le voy a dormir. Mira, ahora que os enseño que nos pusieron este fin de semana en el pueblo un circo, pero lo que me llamó la atención fue que pone Colegio del Gran Circo África. Tienen un colegio específico para los hijos de allí, y la verdad es que a mí, o sea, me pareció increíble. Bueno, luego ya nos fuimos a comprar, hicimos recaditos, y ahora sí os dejo con él. Tú solito, vamos. Venga. ¿Vamos? Está mojado. Venga. Vámonos a comprar, venga. Él quiere por ahí. Venga, vamos. Muy fácil, eh. Vamos. ¡Olé! Bueno, me he duchado y he salido con el pelo un poquito mojado, culpa mía, pero bueno, porque encima hace un frío horroroso. Estamos yendo a comprar patatas, que vamos a una frutería de aquí. ¡Uh, qué mal se me ve! A comprar patatas, que estamos en una frutería que está aquí en el medio del pueblo y a por un regalo. Me duele un montón la tripa, me encuentro fatal. ¿Qué? Pero vamos al otro lado, no voy a ir con el saco de patatas. Vale, vale. Vale. Y ya está. Y ellos van por ahí. Por aquí estoy preparando la comidita para mañana. Unas lentejitas con verdurita. Ahora os lo voy a enseñar. Bebé ya está dormido, así que en cuanto se acabe esto, pues me voy a la cama. Bueno, cuando cene también, claro. Así que la verdad es que huele bastante bien. Os voy a dejar que se haga la patatita y ya está. Así esto ya está acabado. Así que hasta mañana para comer. Bueno, chicos, la realidad. Logan por aquí que está desayunando ahora mismo. Yo tengo el cafecito ahí. Y este pedazo de montón de ropa que me lo he traído al salón para doblar, porque si no, no puedo doblarlo. Así que aprovecho que Logan está desayunando y con dibujos puestos. Y voy a intentar a ver si puedo doblar todo esto en media hora, que espero que sí, porque voy a contrarreloj como siempre. Pero bueno, esto es la realidad, para que veáis. Me ha dado tiempo, ya me he llevado cosas a sus respectivas habitaciones y sitios. Para mi dormitorio ya todo clasificado y doblado, para colgar, pues eso. Me queda por doblar solo las sábanas de Logan. Así que reto cumplido. Toda la ropa distribuida, así que me voy a poner a colocarlo todo. Ya tengo el salón recogido cerrado. Voy por zona, cierro las puertas y ya me olvido de esa estancia. Primero dormitorio. Luego voy a la habitación de Logan, porque tengo que grabar también varias cositas en la habitación de Logan. Y luego ya por último la habitación de la Play y de todo, porque hay ahí, pues eso, de todo. Y la cocina, claro. Que me queda mucho, así que voy a recoger esto poco a poco. Buenas casi tardes por aquí. Casi una del mediodía. He sido en la cocina con el pelo liso, porque ayer me duché y me lo he alisado. Pijama todavía puesto. Pijama todavía por ahí, pero está comiendo. Porque ahora después nos vamos a comer a casa de mi suegra. Pero como sabéis, le he quitado las siestas de por la mañana a Logan. Y ahora mismo ya está muy cansado. Entonces le doy de comer ya por si se me duerme de trayecto. Y aquí le he puesto jamón york y aguacate. Y por aquí le acabo de hacer una sopita con huevo. Que yo le he hecho huevo crudo y luego ya se lo muevo y que se haga bien y se lo come. Así tiene como más proteína la sopa. Y aquí le he hecho huevo crudo. Mirad y buenos días, hoy es domingo No hemos grabado absolutamente nada durante estos días Porque a mamá se le ha ido de la cabeza a grabar Nos vamos a ir a comer a Rondros Abuelo Luego viene Ángela a vernos Sí, así que di, nos vais a acompañar en el día de hoy Estamos en el salón, es por la mañana, hace un día horroroso La verdad estamos con las batas porque, no sé, bueno, él no Pero yo tengo, bueno, no tengo frío, pero así estoy a gusto Vamos a ir a donde mis padres, es por la mañana ya hemos desayunado Espera, que hay más piezas, yo creo, ¿no? He grabado también un vídeo para subiros de... Para un short también, que os lo voy a subir por ahí Porque veo que también gusta mucho ese tipo de vídeos Así que me estoy esforzando demasiado para poder dar contenido de ese estilo Y los típicos vídeos de siempre Aquí, naranja con naranja Venga Morado Morado con morado Y nada, así que nos vais a acompañar en el día de hoy Que como he dicho, voy a hacer eso, no voy a hacer más, la verdad Y ya está, estoy cansada Es que hoy me he levantado como el día Morado, morado Y morado Le encanta este juego de meter fichitas Muy bien A la primera Bravo, mi chico Buenísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!